hola a todos cómo están muy buenos días el día de hoy te traemos un súper tip para poder crear tus blogs pero no de la manera tradicional o convencional que seguro tú ya conoces en realidad nos llegó una consulta de cómo crear blogs con la letra en como tú habrás podido ver yo tengo algunos blogs por ejemplo este de acá que se llama guariques limeños pero te puedes dar cuenta tiene la eñe en la dirección o en el url también tenemos otro blog que se llama qué significa soñar con que también tiene la letra en entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando tú intentas crear un blog que incluya la letra en y cuál es la respuesta que queda blogger y claro está vamos a ver qué truco podemos hacer para poder tener esta dirección empecemos punto número uno inicia sesión en tu cuenta de google y nos vamos a nuestra cuenta de blogger a ver qué es lo que vamos a hacer en este caso le vamos a dar crear un blog vamos a imaginar de que somos fans de yo yo el chavo del 8 y vamos a crear un blog incluya la palabra yonio entonces vamos a poner acá yonio fans club oficial por así decirlo recuerda que cuando tú creas un blog el título lo puedes cambiar no es necesario de que sea único no es necesario que no tenga espacios ni nada por el estilo pero la dirección si es súper importante tenerla en cuenta porque tiene que ser una dirección única por lo tanto si eres nuevo en blogger si quieres crear un blog que se llame juan lo más probable es de que ya exista un blog que se llame juan.blogspot.com ok a ver vamos a intentarlo vamos a poner ñoño.blogspot.com esta dirección de blog no es válida o es incompatible caray entonces no podemos crear nuestro blog de ñoño ahora viene el truco vámonos por aquí vas a colocar en el navegador como quisieras que se vea la dirección o el url de tu blog en este caso ñoño.blogspot.com y mira lo que pasó yo quería escribir ñoño y en este caso me ha dicho de que no se ha encontrado el blog en este caso te podrás dar cuenta de que la extensión del dominio que estaba en .com se cambió a .p lo cual es normal en este caso estamos en Perú si estuviéramos en Colombia sería .co si estuviéramos en México sería .mx pero acá viene lo interesante el blog que estabas buscando no existe claro no lo hemos creado todavía sin embargo el nombre y acá hay una especie de garabato si te das cuenta que es xn-oo-ijab está disponible para registrar eso es todo lo que tenemos que hacer así que le das registrar oye Rafa un momentito pero esa no es la dirección que tú habías colocado calma doctor, doctora, con paciencia colocamos 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 ñoño club de fans oficial y mira lo que ha pasado esta dirección se mantiene selecciona la plantilla que a ti más te agrade no te preocupes y le das crear blog una vez que el blog se ha creado dale aquí ver blog y aquí está la magia ñoño.blogspot.p recuerda que esta extensión puede ser también .com no hay ningún problema se cambia en función a la ubicación geográfica bueno amigos espero que este tip este truco te haya servido para que puedas crear nuevos blogs no sé de repente te pedidas castañeda o quieres crear un blog orientado a niños o niñas ahí tienes la solución que te vaya súper bien y claro está no dejes de seguir el blog de Rafa recuerda y aprovechando el cherry también tenemos fanpage gracias y conmigo será hasta una próxima oportunidad ahí nos vemos chao chau 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 chau